Hola y bienvenidos al especial 87 suscriptores ¿Por qué 87? Pues por varias razones La primera, pues porque soy imbécil Soy bastante bonger Y he querido hacer un especial 87 La segunda, pues porque todo el mundo Todo el mundo hace especial 100 Especial 50, especial 1000 O sea, números redondos y bonitos Y yo lo sé, así O sea, yo prefiero ir al contrario de todo el mundo Y hago un especial 87 Así que lo primero que quería hacer Es pues dar un poquito, pues lo típico Las gracias, pues cada vez Cada vez mis vídeos van teniendo mejor acogida La verdad es que las visualizaciones van subiendo poco a poco Tampoco llevo mucho y tampoco tengo unas precesiones enormes Pero bueno, esto sobre todo lo hago por diversión Y porque me gusta mucho, me gusta muchísimo Así que estoy bastante contento con cómo va el canal Y eso, poquito a poco Vamos creciendo entre todos No voy creciendo, vamos creciendo Porque realmente esto es para vosotros Y soy vosotros los que lo hacéis crecer La dirección del canal, pues La verdad es que todavía no la tengo muy definida Porque no sé si No sé si hacerlo todo de Minecraft O meter algún jueguecito más Por ejemplo, me tocó Bueno, le tocó a mi mujer Una beta de Del Heroes of the Storm Y no sé si subir algún vídeo del Heroes of the Storm Porque la verdad es que estoy jugando un poquito Y me gusta mucho y tal Y no sé si enseñaroslo, no lo sé De momento Minecraft será pues el motor principal del canal Porque de momento me gusta demasiado Y tengo demasiado vicio con Minecraft Y es sobre todo el principal motivo por el que creé el canal Así que de momento Minecraft será El motor principal del canal Otra cosa que sí me gustaría comentaros Es el tema de De los comentarios Porque a mí realmente Aparte de los likes y los favoritos Y todas estas historias Que la verdad es que Hombre, siempre vienen bien y tal Pero a mí lo que más me gusta son los comentarios Que dejéis vuestros comentarios Ahí en los vídeos Porque realmente Los vídeos los hago Principalmente para Para poder comentar con más gente Lo que hago Y lo que tanto me gusta Con lo cual Últimamente la verdad es que han bajado bastante El tema de El número de comentarios en los vídeos Y joder La verdad es que Me da mucha rabia Porque Me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión El comentar con vosotros Los vídeos que hago Y que me digáis Wow, vos eres un imbécil Pues esto lo has hecho mal Como comentasteis una vez O mira Pues has perdido La bola molona Esta y tal O sea Esas cosas son las que Realmente Lo que más me gusta Lo que más me gusta Del canal En el fondo Es el comentar Cosas con vosotros Así que Me encantaría Que comentaseis Aunque sea Para meteros conmigo Para decirme Ah, eres un idiota No haces más que tonterías Y tal Pues mira Pues también me hace gracia Esos comentarios Y yo que sé Pues poco más O sea Es simplemente deciros Pues eso Que estoy muy contento De cómo va el canal Y que También me gustaría Que me propusierais Alguna cosa Lo que queráis O sea Si El tema de Por ejemplo Del PvP De servidores Y tal La verdad es que No me gusta mucho A parte de que No se me da muy bien Porque No sé Es que no Yo en Minecraft No lo veo Algo De un juego de PvP O sea Para jugar PvP Pues hay muchos otros juegos Que me parecen Muchísimo mejores que Minecraft Minecraft me parece Pues es un juego Para jugar survival Únicamente survival O sea Si hay algún juego De servidores y tal Que sea de survival Yo Vamos El primero a jugar De momento Pues La verdad es que No me gusta mucho El tema de PvP Por esa razón Pero bueno Si queréis proponerme algo Yo que sé Algún mapa en concreto Yo que sé Lo que queráis Pues proponérmelo Que siempre Lo leeré todo Y Y nada Pues eso Simplemente deciros Que Estoy muy contento Con cómo va el canal Va despacio Pero A buen ritmo Y Y nada Pues Comentadme Todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente capítulo Que será El especial Pues no lo sé Ya me lo pensaré Pero será Alguna otra gilipollas Seguramente Y nada Adiós